algunas menos gratas que otras me parece que en esta asamblea se ha analizado con mucha altura y con profundidad este proceso que se ha abierto es inevitable que yo me refiera a dos cuestiones me preocupa tanto como a todos lo que tiene que ver con la que podríamos llamar la coyuntura general de la política y me preocupa seguramente más que otros pero sintiéndome muy acompañado también el episodio que me tuvo como protagonista como la verdad que lo más importante es la política vamos a empezar por la política yo creo recordar que en la última asamblea en un ambiente distinto a este con una actitud mía también diferente muy entusiasta muy gratificado por la situación que estábamos viviendo pero ya con algunas prevenciones de que probablemente el candidato electo para la presidencia no fuera el que nosotros habíamos sostenido señalaba en esa ocasión que había dos errores que no podíamos permitirnos uno era si resultaba esta decisión que no era la esperada por nosotros la idea de que bueno nos habíamos equivocado simplemente y entonces había que entregarse a hacer campaña por este nuevo candidato olvidando las prevenciones, los razonamientos los cuestionamientos que en su momento habíamos hecho la segunda que era la contraria era no ver que cualquiera de los dos que fuera electo era el candidato del Frente para la Victoria y que teníamos nosotros muchísimas razones para votar por el Frente para la Victoria y que la coyuntura que se abría frente a la amenaza de la restauración conservadora encarnada por Macri era demasiado importante para que tuviéramos dudas en cuanto a lo que debíamos hacer y además sin me cito uno de mis discursos pero es una coyuntura un poco especial también que así como era malo olvidar los desacuerdos que nosotros teníamos con el candidato que finalmente fue ungido era muy malo olvidarnos de la fuerza que tenían estos 12 años de kirchnerismo del rol fundamental que iba a jugar Cristina Kirchner del papel que iba a tener la militancia kirchnerista y en última instancia de una sociedad que beneficiada largamente en la mayoría de los casos por este proceso de transformaciones y de expansión de derechos no iba a asistir pasivamente al intento de desviación del rumbo ¿por qué esta extensa cita? porque a pesar de la sorpresa de todas las cosas que pasaron esta semana yo sigo pensando exactamente igual y creo que uno sigue pensando igual que antes pero uno no habla igual durante la interna que terminó de hecho cuando se designó la formulación y Sanini no habla igual durante la interna que después de la interna porque hemos entrado en una nueva instancia política en esta instancia política tenemos un candidato y una fórmula por suerte que es la formulación y Sanini la tenemos que votar y nadie hace propaganda de su candidato le guste mucho o poco ese candidato señalando sus debilidades cuando entramos en la campaña electoral general le dejamos amablemente a oposición el señalamiento de las debilidades de nuestro candidato pero sería muy equivocado que nosotros olvidáramos las cosas que habíamos señalado en primer lugar ¿por qué? ¿qué significa la fórmula Scioli-Sanini? significa el reconocimiento claro por parte de la presidenta de la nación y por parte de este movimiento kirchnerista que en su inmensa mayoría por no decir totalmente la va a aceptar significa el reconocimiento de algo que ya sabíamos que no somos todos iguales dentro del kirchnerismo que Cristina podía sintetizar un conjunto de sectores algunos sospechos que aceptando su liderazgo con más entusiasmo otros tal vez acompañando de una manera más pasiva pero de cualquier manera Cristina podía sintetizar todo este paquete del kirchnerismo pero que en este momento Scioli y Sannini representan dos versiones diferentes del kirchnerismo entonces no hay que tener vergüenza en que eso se sepa y alguien lo recuerde durante la campaña ya lo están diciendo mirá los de carta abierta todo lo que dijeron de Scioli y ahora lo van a apoyar en primer lugar porque esta es la lógica de las elecciones internas cuando uno hace campaña en la interna necesariamente dice cosas que son críticas de los otros candidatos porque si no la gente no entiende por qué es mejor votar a uno que a otro y yo creo que carta abierta no hizo ningún tipo de descalificación personal ni agraviante del otro candidato simplemente nosotros dijimos el candidato que tiene que garantizar este proceso a nuestro juicio de la mejor manera es el que mejor se identifica con estos 12 años es el que pertenece al sector de Sannini por decirlo en un lenguaje de mayor actualidad política entonces como el sector de Sannini ocupa el segundo lugar en esta ocasión y no el primero nosotros vamos a participar igual lógicamente pero no tengamos miedo que alguien nos diga pero si ustedes lo criticaron a este presidente porque además lo que se juega en esta elección lo decía recién Jorge Bernetti es algo mucho más importante que cualquier interna estamos defendiendo el legado de 12 años de transformaciones muy profundas y el triunfo del frente para la victoria en estas elecciones va a tener un sentido político fundamental y eso lo dijimos siempre entonces hoy vamos a votar esta fórmula pero al mismo tiempo tenemos suficientes razones para ponernos a pensar cómo vamos a prepararnos para el futuro porque sabemos que viene un futuro más complejo no sólo porque va a haber dos cabezas como se decía el presidente y la líder del movimiento sino también porque esto hable una coyuntura política diferente difícil de imaginar frente a la que hay que ser muy prudente nosotros no podemos vaticinar teniendo en cuenta la historia de este país la cantidad sorpresas que hemos tenido no estamos en condiciones de vaticinar lo que va a ocurrir en los primeros años de gobierno cómo se van a realinear las fuerzas al interior del peronismo y del kirchnerismo el modo que va a elegir la presidenta de la nación de hacer efectivo su liderazgo son todas cosas que habrá que ir viendo con mucho detenimiento sin apresurarse pero lo que sí tenemos claro que como marco que nos va a ayudar a interpretar lo que pase tenemos la historia de estos 12 años y tenemos también ese mapa del movimiento kirchnerista que hemos podido construir en estos 12 años no hay que tener vergüenza en sentirse parte de una parte del kirchnerismo porque nosotros no somos por eso menos integrantes del todo pero los que queremos tener un protagonismo político los que queremos militar en el seno del kirchnerismo tenemos que decir que estamos más cerca o que formamos parte mejor dicho de los que a lo largo de estos 12 años siempre pelearon por seguir avanzando y por profundizar el proceso y por supuesto no vamos a renunciar al acuerdo necesario al avance conjunto con todos los que están dentro de este espacio porque sería una política sectaria e incorrecta pero al mismo tiempo no podemos nunca dejar de pensar en que es necesario luchar por la hegemonía y el símbolo que significa en este momento para nosotros Cristina Fernández de Kirchner es fundamentalmente eso es quien garantizó después de la muerte de Néstor la hegemonía del sector más consecuente dentro del movimiento de Néstor y esto existe compañeros empezó Horacio con mucha claridad y con mucha valentía animarnos a discutir cuál es nuestra relación con Cristina porque no puede ser que tengamos que estar enfrentados al temor de que decimos que si decimos que algo no nos gusta terminamos cuestionando a Cristina porque efectivamente Cristina se mete mucho en el gobierno no es de esos presidentes que por ahí sale una decisión un decreto importante y dice yo lo firmé no sabía de qué se trataba no seguramente que sabía y que lo analizó mucho y es bueno que sea así pero entonces nosotros no podríamos decir no me gusta este decreto ni que hablar de un discurso de ella donde ahí no hay dudas de su autoría y sin embargo lo hizo muy bien Horacio se puede analizar se puede comentar se puede poner en contexto y esto no nos lleva a nosotros a dudar de nuestro respaldo de nuestra adhesión del reconocimiento al lugar que ocupa Cristina Kirchner y me parece muy feliz que estemos adoptando esta denominación de la líder del movimiento probablemente cuando se canta la jefa o cuando otros dicen otros términos no siempre se reflexiona sobre lo que quiere decir pero ¿por qué no nos gusta mucho la palabra jefe o jefa? porque las jefaturas no requieren el consentimiento de los subordinados requieren simplemente la capacidad de ejercer la autoridad y como nosotros nunca nadie nos ha obligado a venir aquí como la militancia juvenil que llena las playas no viene porque nadie le ordena entonces preferimos hablar de líder porque líder es el que se gana el reconocimiento líder es el primus interpares es aquel que es elegido por todos nosotros reelegido todos los días para ocupar ese lugar entonces hay que ver qué relación tiene que tener esa líder con el conjunto de gente que acepta su liderazgo y aquí me parece que hay otra trampa también cuando uno plantea esto nos dicen pero ¿cómo criticás si la transformación que ha habido aquí en la política argentina es notable? lo que aquí se dijo sobre el 2008 es absolutamente cierto salgo carta abierta del día que fue a ligar su juicio ahí en la plaza cuando se enfrentó con un manifestante fueron muy pocos los que estábamos en ese momento en condición en salir activamente en defensa del gobierno hoy son miles centenares de miles hay una transformación muy profunda en la política argentina pero eso no nos tiene que inhibir a pensar que hay ciertas cosas ciertas metodologías que deben ir transformándose permanentemente para construir un movimiento que sea más sólido un movimiento que abra más sus puertas a la participación de todos un movimiento donde esté más reconocido el derecho al debate y que eso lejos de debilitarnos nos va a fortalecer y lejos de cuestionar el lugar de Cristina lo enaltece porque también se juzga un movimiento y se juzga a sus líderes por la capacidad que han tenido de ir transformando no sólo el país sino su propio movimiento y entonces compañeros ¿por qué no es posible que nosotros sigamos diciendo sin vergüenza que nos gustan las internas las pasos? aquí se dijo qué barbaridad en la provincia de Buenos Aires Cristina no va a poder elegir un candidato porque hay dos que se van a enfrentar me parece bien lo que dijo Jorge ese enfrentamiento va a ser una movilización del partido justicialista de la provincia de Buenos Aires como hace tiempo que no ha tenido y creo que le va a venir muy bien pero de cualquier manera aún en el caso que estas opiniones no fueran compartidas tenemos el derecho y la obligación de discutir porque este colectivo no se entiende de otro modo nosotros hicimos una transformación en carta abierta la hicimos dándonos cuenta pero fue casi gradual y sin embargo tratamos de que esa identificación en el gobierno no pusiera en cuestión nuestra capacidad para el pensamiento crítico creo que el periodo que se viene va a ser Cristina me parece que necesariamente así como nadie eligió ninguna asamblea hacerse más kirchnerista la relación diferente que vamos a tener con el próximo gobierno está impuesta también por las circunstancias suponiendo que el próximo gobierno como esperamos sea el de Scioli seguramente si se diera lo que no parece probable que es el triunfo de Macri no hace falta discutir mucho cuál va a ser nuestra relación con el gobierno porque va a ser la de la oposición entonces yo digo preparémonos para aquella nueva etapa que se viene mantengamos la unidad de carta abierta en esta etapa como hemos sabido mantenerla en otras si alguien tiene más reparos en hacer campaña porque está menos entusiasmado respetémoslo si alguien tiene menos reparos o se olvida demasiado de los reparos que se formularon respetémoslo también lo importante que carta abierta tiene que estar unida enfrentando una coyuntura política que no permite más opciones que votar por estos 12 años o por la restauración de los 90 y que dentro de ese proceso nosotros tenemos que seguir pensando el futuro y entonces seguir pensando el futuro compañeros es no solo tomar las decisiones coyunturales que hay que tomar es seguir pensando en nuestras ideas seguir pensando en lo que falta seguir pensando en lo que hay que exigir seguir por ejemplo haciendo reuniones para definir más claramente nuestra propuesta para abordar lo que hemos llamado las asignaturas pendientes del kirchnerismo y en esa tarea yo creo que nos vamos a volver a encontrar porque en estos siete años aquí hemos consolidado una unidad muy profunda y yo creo que esa unidad nos tiene que permitir debates como estos donde en términos generales por ejemplo nada de lo que se dijo aquí puede llevar a ser utilizado más allá de que los medios hasta te inventan una frase llegando al caso pero creo que estamos en condiciones de hacer un debate maduro y respetuoso sobre el futuro que se viene dos palabras para terminar sobre el desgraciado episodio como hemos empezado a llamarle en familia que ocurrió en la radio municipal yo leo y releo y escucho y vuelvo a escuchar el audio de ese programa cada vez tengo más claro que uno tiene que cuidarse hasta de lo que no dijo y que ese modo entre elegante y rebuscado de plantear la cuestión que respondía de algún modo a lo pesado que me estaba resultando el periodista que me lo preguntaba no fue feliz pero también sigo leyendo y escuchando lo que dije y como señalaron varios compañeros en textos que han escrito no existía la menor posibilidad de que yo estaba ni proponiendo esa supuesta operación política ni tampoco pronosticando que eso era lo que iba a ocurrir no me sorprendió la utilización que hicieron los medios de la oposición si me sorprendió y me dolió lo que hicieron algunos compañeros creo si todos sabemos quienes fueron pero yo preferí hablar en general y nunca dije una palabra descalificando a quienes me descalificaron en mí porque me parece que ese es el modo que debemos tener de hacer política honestamente creo que hace muchas décadas que elegí esa manera de hacer política donde no existen operaciones ni órdenes que justifiquen la falta de respeto y la descalificación a los compañeros con los que uno milita mi intervención debería terminar aquí pero Ricardo dijo con toda sinceridad y lealtad algo que me obligue a mí a decir lo que pienso yo no creo que deba lamentar que mi candidatura haya surgido con un apoyo masivo de los candidatos de carta abierta porque si así no hubiera sido tengo dudas de si hubiera podido ser candidato y si hubiera podido ser candidato seguramente me lo hubieran reprochado porque yo entiendo de ese modo la construcción política y creo que muchos compañeros demostraron en este proceso que lo entienden de la misma manera entonces yo simplemente quiero decirles voy a militar por esta candidatura que vamos a votar en las PASO y en octubre voy a ser más kirchnerista que nunca porque ya aparecieron los que me dicen y ahora y ahora que vas a hacer vos y a todos les contesto lo mismo tampoco son tantos a todos les contesto lo mismo voy a hacer lo que vengo haciendo desde el 25 de mayo del 2003 defendiendo a este gobierno y peleando por la profundización de este proceso muchas gracias aplausos 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 aplausos